El secretario general del partido de la liberación dominicana aseguró hoy que esa organización política no se sintió aludida con la resolución de la junta que regula la precampaña presidencial y dispone de para julio de 2023 la salida de los candidatos. Charlie Mariotti dijo que esa organización estudiará la disposición del órgano electoral, sin embargo adelantó que será difícil regular lo relativo a las publicaciones digitales. El PLD no se da por aludido, todo lo contrario, el PLD sí ha dejado de manera clara, claramente establecido que somos el partido mayoritario de oposición y no tenemos candidatos ya definidos. La junta central electoral dispuso mediante resolución el periodo de precampaña electoral, esto después de que el partido de la liberación dominicana solicitara el reconocimiento de cuatro precandidatos a la presidencia por la organización morada.